En la desesperación, porque nosotros estábamos arriba y seguíamos creciendo, le ofrecen la candidatura, ¿cómo se llama?, que es actor, a Derbez, porque van otra vez con Peña y le dicen, ¿Derbez? Y esto me lo plantea una gente cercana ahí y me quedé con la duda y creo que lo pongo así, no lo afirmo. Pero hace unos días le preguntan a Derbez si es cierto, si era cierto y dice sí, lo confirma. Y de lo otro que sí no tengo duda, porque se lo pregunté a él, es que también en ese tiempo le ofrecieron la candidatura a Carlos Slim y ahí sí le dije, a ver, Carlos, ¿cómo hacen los jueces o los misterios públicos?, dime si es cierto, cómo lo es, que te ofrecieron la candidatura y sí me lo confirmó, sí me dijo sí, pero pues yo no estoy en eso. Y en efecto, él se dedica a sus negocios y es un empresario mexicano exitoso y yo agregaría respetuoso, institucional.